Sorpresivas, sorprendentes declaraciones por parte del primer ministro británico ante la Cámara de los Comunes, dijo que la Argentina es colonialista. David Cameron manifestó este insólito concepto luego de un encuentro con jefes militares, pero nada dijo sobre los numerosos reclamos internacionales que apoyan la apertura de una mesa de diálogo sobre la soberanía de las islas, ocupadas por la corona desde 1833. El Premier explicó que la prioridad de su gobierno que convocó al Consejo de Seguridad es garantizar que los vínculos de comercio y negocio entre las islas y Sudamérica no se vean comprometidas con la decisión del Mercosur de negarle la entrada de buques con bandera de Malvinas. La respuesta del gobierno argentino no se hizo esperar. La verdad que es absolutamente ofensivo, sobre todo tratándose de Gran Bretaña, que la historia muestra claramente cuál ha sido su actitud frente al mundo. Nosotros aspiramos a que finalmente se respete la resolución de la ONU, avalada por la mayoría de los países del mundo, donde Gran Bretaña se siente a discutir la soberanía de la Argentina, que para nosotros por supuesto no hay discusión, las Malvinas son argentinas. Por su parte, el canciller Héctor Timerman, quien se encuentra en El Salvador, como parte de una gira por Centroamérica, señaló que en un momento donde solo quedan resabios de colonialismo, Gran Bretaña, dentro de la decadencia imperial, decide reescribir la historia. El funcionario recordó que Argentina es víctima de una situación colonial, porque además así lo expresó la ONU cuando definió el tema Malvinas como una cuestión de soberanía y colonialismo. El gobierno de Brasil reiteró su apoyo al reclamo por las Islas Malvinas horas después que el primer ministro británico David Cameron había dicho que la Argentina mantiene una actitud colonialista en torno al diferendo. El canciller Antonio Patriota, quien compartió en Brasil una conferencia con su par británico William Hague, aseguró que su país y la comunidad latinoamericana toda apoyan la soberanía argentina sobre las islas. Patriota recordó la decisión del Mercosur de no recibir barcos con la bandera Kelper en puertos del bloque y reiteró su pedido para que el Reino Unido respete las resoluciones de Naciones Unidas que instan al diálogo entre las partes. El canciller brasileño adelantó además que está trabajando con Uruguay para convocar a una reunión de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur que reuniría a países sudamericanos y africanos con la costa atlántica.